Dime qué es lo que pasa, te vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa, yo quiero des Dime qué es lo que pasa, te vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa, yo quiero des Dime qué es lo que pasa, te vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa, yo quiero des Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, dime qué es lo que pasa Yo quiero deshacatame contigo papi, perder el control contigo papi Dime, dime yo te digo papi Ay papi, ay papi Dime que es lo que pasa Yo quiero deshacatame contigo papi perder el control contigo papi Dime, dime yo te digo papi Dime que es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime que es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime que es lo que pasa Ve, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime que es lo que pasa Yo quiero deshacatame contigo papi Dime que es lo que pasa Ve, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime que es lo que pasa Yo quiero deshacatame contigo papi Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa yo quiero decir Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Contigo papi, perderé el control contigo papi Dime, dime, yo te digo papi Ay papi, ay papi Dime qué es lo que pasa Yo quiero de eso que no hay contigo papi Perderé el control contigo papi Dime, dime, yo te digo papi Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo te espero sin nada Yo te espero sin nada